En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido a mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas, tiempo y silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir, que tenemos el récord del mundo en querernos Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde los piernas cada tarde como siempre la esperanza dice que tú quizás sí Escapando una noche en un bostezo de sol, me pediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor, que te cuesta callarme con uno de esos Bastaron seis meses y me dijiste adiós, fue un placer conseguir en esta vida Si me quedé en una mano el corazón, en la otra las cosas que ni tú entendías Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así ¡Gracias! ¡Gracias!